Música Desde Santa Rosa de Viterbo en Boyacá estamos conectados con Viajeros 3.0 En la misma región del Tundama, en Boyacá nos desplazamos a Santa Rosa de Viterbo Nuestro propósito consiste en conocer un poco más de esta población y en lo que están haciendo jóvenes y docentes para apropiar la tecnología en sus procesos Música 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 Viajeros 3.0 Llegamos a Santa Rosa de Viterbo que antiguamente fue la capital de esta región del Tundama Y aquí vamos a conocer historia, naturaleza y mucha tecnología Música Esta población agrícola y trabajadora tiene una construcción muy importante en la región que hoy es orgullo de todos los santarrosanos Música 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 Buenas tardes Mayor, ¿cómo estás? Bienvenido a la escuela de policía Rafael Reyes Gracias Sigue por favor Es muy grande esta escuela Sí Es bien grande Música Música Los futuros guardianes del país estudian en un ambiente tranquilo y reposado La arquitectura imponente de este edificio les ofrece instalaciones de primer nivel Mayor, ¿por qué una escuela tan grande en Santa Rosa de Viterbo? Bueno, esta escuela en su momento en el 73 cuando la policía nacional adquirió los predios En ese tiempo los jesuitas estaban dando la escuela como opción La policía nacional necesitaba un lugar para formar policías Y Santa Rosa de Viterbo por su importancia que tenía como capital del Tundama Porque pues aquí se cuenta con el Tribunal Superior y las Fiscalías Pues la policía decidió tomar estos predios para formar policías para esta región Que en ese tiempo era muy importante para Colombia Música Música Bueno Mayor, ¿y esta edificación se conserva tal cual como está o a medida del tiempo ha cambiado? No, nosotros la hemos conservado como tú ves Es una instalación de tipo republicano Son aproximadamente 56 mil metros cuadrados en construcción Con una extensión de 156 hectáreas Tenemos cinco niveles en la escuela Y principalmente tenemos esta que es la joya de la corona Que para nosotros pues obviamente es nuestro representativo y religioso Hecho por los jesuitas Quiero mostrarte los vitrales son de tipo italiano La madera que tenemos como zócalos es de pino canadiense Música Todo es un solo material o una sola piedra en mármol Que fue obviamente tallada aquí por unos Lo donaron unos países aquí en Colombia en su momento para los jesuitas Música Esta joya arquitectónica boyacense es un lugar para apreciar y conocer En cualquier recorrido por este bello departamento Música Música Seguimos en Santa Rosa de Viterbo para ahora visitar la institución educativa Casilda Sapa El profe Nelson y la profe Yolima nos invitan a sus instalaciones Para mostrarnos de qué manera sus estudiantes hoy Han logrado mejorar sus conocimientos en geometría Gracias al manejo de los computadores Música Esta experiencia nace de la necesidad de incrementar de alguna manera El rendimiento académico de nuestros estudiantes en el área de matemáticas Y también se basa en darle como una más o una mejor motivación Hacia los estudiantes para que puedan adquirir el conocimiento Y poderlo expresar muy fácilmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje Estamos comenzando este proceso en el grado sexto de la institución educativa Y en el área de geometría Si no lo tenemos nos vamos a la herramienta Vista y activamos Vista bibliográfica y vista gráfica como los dejo en este momento Yo soy docente del área de matemáticas Y es una prueba piloto que iniciamos realizando este año El trabajo de campo con los estudiantes Denominada incorporación e incidencia de las TIC En el proceso de enseñanza de la geometría Música Funciona de varias ventanas que tienen varias cosas Para hacer figuras, retas, polígonos, triángulos, cuadrados De todas las figuras y retas Y en GeoGebra ¿qué vemos? Bueno, uno puede ver polígonos, uno puede hacer figuras Pues he aprendido a cómo hacer los triángulos, los cuadrados, los rectángulos A mil, los ángulos Y a compararme con la tecnología Cualquier chico ya habla de su celular, de su chat, de todas esas cosas Y ellos quieren que la educación también los involucre un poco en esos temas Entonces por eso me parece que es importante involucrarlas dentro de estos procesos educativos Para ellos es fundamental que ojalá que en todas las áreas del conocimiento Implementen los procesos con respecto al uso de las tecnologías La geometría es más fácil de aprender gracias a las herramientas interactivas y didácticas Que incorporan los computadores de la institución No olvides conectarte a través de nuestras redes sociales Nos encuentras en Twitter como arroba canal 13 y con el hashtag viajeros 3.0 También en nuestra página de Facebook www.facebook.com slash viajeros 3.0 Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!